Después de haber sido galardonado por esta foto que vamos a ver de cómo es un buitre esperando que muera la niña, porque es una niña, es muy fuerte. Es así que por más que quiso él, esta es la niña y ahí está el buitre. Tenemos que replicar así para entender mejor las cosas. Gracias. 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 Esto no lo sabe la mayoría de nuestro pueblo, porque todo esto se oculta. No sólo por la complicidad que existe en medios de información nacional, la red de componendas, de complicidades, sino esto es un asunto mundial. Es una crisis mundial de pérdida de valores, de falta de ética, de humanismo. Bueno, eso era lo que quería aclarar. Adelante, ya. Se quitó la vida, creo que en Brasil. Sí, pero él, el fotógrafo, no aguantó la depresión, a pesar del premio. Fíjense cómo lo premian, tal que vean la descomposición. Estamos hablando de los organismos de más prestigio en cuanto a la entrega de estas condecoraciones. Son como algunos errores que han cometido los que entregan los premios Nobel de la Paz y otros errores. Se niegan, me dicen que no es cierto. No, es totalmente, es un error.